¿Qué están haciendo? ¿Por qué ese monstruo se enamoró de Jake? ¿Creen que se haya enamorado de Jake? Supongo que sí. Sí, el monstruo la ama y... ¿Un triángulo de amor a alguien humano? ¡Qué asco! Eso es para mi libro. ¿Qué está pasando allá abajo? Esos dos deberían estar peleando con los rangers. No es tres, sí. Se volvieron locas. Digo, locos. Parece que Le Día se enamoró de ese ranger. ¡Ay, pero qué mal gusto! ¿Cómo es eso posible? Tal vez podría ser... un hechizo. ¡No rompas más, mi pobre corazón! Yo te protegeré, mi cielo. ¡Espera!